En el video de hoy estaríamos encerrados en un chun con todos los chicos de Amazing Digital Circus en Minecraft Desde construirle una base a Kinger hasta ayudarle a Jazz a conseguir muchas zanahorias Si quieres más videos como este recuerda dejar tu like y dejar la palabra zanahoria Ahora si vamos con el video ¡Despierta! Ay, no quiero despertar ¡Buenos días! ¡Despiérta te dije! Ay, a ver, ¿quién está haciendo ese ruido? ¿Quién es? ¿Dónde estás? Tienes que dejar los sueños digitales, estoy aquí, abajo, hola Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Kinger? Que estaba durmiendo, descansando el día de ayer, que fue muy difícil las misiones Ah, sí, fueron muy difíciles, pues todavía tienes más ¿Qué? ¿Aquí no se descansa o qué? Pues claro que no, porque en este mundo digital siempre hay que estar activo Pero, pero, ¿y cuál es la misión de hoy? El día de hoy vas a tener que hacer algo demasiado importante ¿Qué cosa? ¿Tengo que matar a alguien? ¡No! Ah, ok, ok, ¿tengo que salvar la economía de un país? ¡No! Solamente vas a tener que ayudar a todos tus amigos ¿A todos mis amigos? Pero yo no tengo ningún amigo aquí Nadie está jugando conmigo, no veo a Cata, no veo a Dólar, no veo a nadie No, no son ellos, son tus amigos del Digital Circle Ah, ah, mis amigos digitales, te refieres a Pomni, a Rágata, mira Te quería enseñar cómo me quedó la casa de Rágata de la vez pasada La misión era hacer su, bueno, me engañó Y la misión supuestamente era hacer su casa Y mira, ahí tenemos su casa casi, casi que terminada ¿Te gusta? Bueno, máster, mucho texto, pero me tengo que ir No, máster, mucho texto ¿Y te vas? O sea, me dejas la misión y te vas Pues claro, porque yo soy aquí el que lleva la sinfonía de todo el mundo digital Y tú vas a tener que seguir las pautas de la nueva misión que se te ha puesto Ok, pues entonces puedo ir a la nueva misión, recuérdame Ah, tienes que ayudar a tus amigos Pero si siempre los ayudo, todo el día estoy ayude, ayude Hasta creamos un show, que los que no vieron el video, dejen un like Y suscríbanse y vayan y lo ven Ahora sí, ¿dónde está? ¿dónde está el Caine? Este, Caine Uy, por atrás Rágata, ¿qué te pasó, Rágata? No, no es Rágata, es una muñeca, Rágata no está aquí Pero se parece mucho Yo también pensaba que se parecía muchísimo Pero escúchame, Caine, yo te voy a hacer caso Pero quiero ir a echarme una pestañita rápida, ¿ok? Eh, bueno Yo ayudo a todos los que quieras que yo ayude Yo no te preocupes, ¿está bien? ¿Estás seguro de eso? Eh, oye, pero si estabas atrás Sí, sí, estoy seguro Una pestañita y yo ayudo a todo el mundo Bueno, está bien Pero ya sabes cuál es tu misión el día de hoy ¡Cúmplela! ¡Adiós! Sí, ayudar a todos mis amigos Pero cuando estoy hablando de amigos, ¿hablo de solo chicos o chicas también? A todos A todos, ok ¿Quieres que te enseñe algo épico? Ok, te veo Ya no Pero Pero ¡Pero cómo le hizo! Si lo estaba viendo Alcanzaba a verle su cara y todo Y desaparecía Ah, bueno, no importa Ya se fue Por fin Se cae Y mande Y mande Y mande Y yo la verdad es que voy a aprovechar el tiempo Y me voy a acostar a dormir Ahora sí Creo que es un momento para echar una buena pestañita Así que nadie me moleste Ahora sí, chicos Yo voy a echar un sueño Y nos vemos al rato Al día siguiente Yo le dije Hola Ella me dice Goodbye Amigo Hola Hay alguien Hay alguien en esta isla Hola, hola Hola, hola Ay, oye Pero ¿Quién está preguntando tanto quién es? ¡Cállese, los hijos! ¿Eh? ¡Ah! Pero ¿Pero qué? ¿Pero qué es esta cosa tan fea? ¿De qué te ríes? Mírale el ojo donde lo tiene Y mírale Ni siquiera tiene brazos ¿Quién eres? Pero tengo brazos Y tengo brazos Mira ¿Quién eres? ¿Eres tú? Sí, sí, soy yo ¿Cómo sabes mi nombre? Pero A ver, a ver, a ver ¿Cómo no saberlo? Eres como una pieza de ajedrez Pero te ves horrible ¿Tu cabeza no debería ser más grande? No lo sé Solamente Estoy aquí Esto está muy alto ¡Ah! Sí, 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 está alto ¿Pero cómo no te habías dado cuenta? Es tan tonto ¿Qué? Mira, a ver, tranquilo Escúchame Creo que eres la visión de hoy Me dijeron que tenía que ayudarle a los chicos de De Digital Circus Pero ¿Qué quieres que te ayuden? ¿Qué te podría ayudar a ti? ¿Qué necesitas? Yo necesito Necesito ayuda para Para cruzar al otro lado Y llegar al circo Porque Eso está muy alto Pero Sol ¿Quieres ayuda para llegar al otro lado? Por favor ¿Me puedes ayudar con eso? O sea ¿Mi misión es solo ayudarte a pasar el puente? Pues sí Es que Míralo todo alto Y si se cae uno Ay No quiero ser una pieza de ajedrez De chacanchitos Ok Está bien No pasa nada Kinger Ven aquí ¿Cómo? Te voy a dar la mano Ok Bueno Ven, ven, ven adelante Yo voy atrás Yo voy atrás Tranquilo, tranquilo No te va a doler Cierra los ojos ¿Vale? Vale Cierra los ojos No, no Para el otro lado Para la derecha Para la derecha Te voy a pegar un empujoncito Ay Cuidado Que te lo pego muy duro Cuidado Cuidado Vamos Vamos Ahí vamos Kinger No te preocupes ¿En qué momento pago para hacer esto, chicos? Vamos No te preocupes Todo está bien Tengo miedo ¿Tanta miedo te da, Kinger? No, cuidado Cuidado Que te dé miedo No, no, no Tú es tranquilo Tú con precaución Tú sigue adelante Sigue, sigue, sigue Golpe avisa Golpe avisa Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Allá vamos Allá vamos Y no me pagan lo suficiente, chicos Dejen muchos likes por esto Soy prácticamente el niñero De una pieza de ajedrez Ok Llegamos Llegamos Ya estamos aquí Bienvenido al circo Que hemos construido Aquí en la mitad de la ciudad A mi izquierda Puedes ver la isla De Yats Y a mi derecha Puedes ver la isla De Rakata Como pudiste ver A mi izquierda Y en el lugar Donde estoy viviendo yo Es la isla Previsional mía Pero también Es la isla de Pumni Ay, yo Yo creo que mejor me hago Ay Pero ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres terminar muriendo? No, yo pensaba Que había abajo Tierra Pero estaba flotando Tranquila, tranquilo, tranquilo Tranquilo No quiero que seas Como los pollitos de colores No, te me vas a morir ¿Ok? Mira, te voy a enseñar un trucazo ¿Ves este bloque de aquí? Ven aquí, Kinger Ven, ven, ven Mira Rompe este bloque de aquí Es mágico Así es Es mágico Si tú llegas Y rompes este bloque Te va a dar muchísimos bloques Más aleatorios Lo que podemos hacer Hacer, Kinger Hacer una casa rápida Para ti Eh, vi que te gusta Hacer como fortalezas De almohadas ¿No? Sí, me encanta Pues mira Podemos hacer lo siguiente Podemos hacer una pequeña fortaleza Fortaleza de... Uy, madre Y un montón de cosas Mira, podemos hacer una pequeña fortaleza Kinger Para ti, ¿vale? No tiene que ser una casa Ni muy grande Ni muy chiquita Una casa normal ¿No? Entiendo Pues sí, la verdad Yo no soy muy exigente ¿De qué me falta Mi damisela? La verdad Que cualquier lugar Donde esté Está bien ¿Se hace falta una damisela? ¿Pero qué pasó? Me falta mi reina ¿Tu reina? Oye, qué malo ahí Qué mal ahí Pero bueno Yo sé que luego La encontraremos Esta misión Es para poder encontrar Eh... Bueno, no sé Ni siquiera cómo salir Desde el circo digital Para poder encontrar La salida Ven, matemos a esto ¡Hay comida! ¡Matemola! ¿Qué pasa, Kinger? Yo creo que con una cosita así Yo ya voy, ¿eh? ¿Eh? Sí ¿Qué? ¿Con una cosita? Yo no he traído por acá Entraído Yo no he traído por acá Pero... Y... Y quizás un cachito de tierra Por aquí arriba Ya, 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 ya está Pero... ¿Cómo? ¿Ese va a ser tu casa? ¿Ese va a ser tu refugio? Está acá en la ventana Y la puerta Tiene puerta Ok Está bien, mira Yo voy a hacer un pequeño aporte Y te ayudo al menos A encerrarlo, ¿vale? Eh... Listo Ahí está Pues tu casa quedaría Totalmente lista Kinger Quedó preciosa Creo que le voy a dar un 10, ¿eh? ¿Ustedes cuánto le dan, chicos A la casa de Kinger? Comenten Dejen ahí en los comentarios Cuánto le dan Del 1 al 10 Yo la verdad le doy un 10 Porque fue bastante rápido Eficiente Y al estilo de Kinger Ok, ok Muy bien, Kinger Pero, pues Quédate ahí en tu casa Y yo creo que ya he terminado La misión contigo, ¿ok? Gracias Me gusta mucho Es muy preciosa Ok, chicos El Kinger está loco Pero ahora sí Vamos a dormir Y vamos a ver Qué otro personaje Necesita ayuda luego Dos horas después Por fin Tengo tiempo para descansar Hemos quedado Una cosa Por lo menos Mira hierro Y te voy a construir Yo un buen cultivo ¿Qué? ¿Qué? Bueno, está bien Oye, ¿y esa casa de tierra Tan fea? Oye, pues, men No digas que es fea ¿Sabes quién está viviendo ahí? Ah, no me digas Siento Siento que he empezado A tener hambre ¿Como si quieres comerte A un conejo? Ah, no Solo es pura coincidencia Hay que sobrevivir Es que la vaca Me da pena La vaca me da tristeza El pollito Mira qué ojitos tiene Solo queda Un conejo Tómete ese pollo Y cállate ¿Cómo vas a comer conejo? Si eres un conejo Mira, ¿sabes qué? Eh, el hambre Te está empezando a afectar Creo que le voy a apurar a esto Creo que tengo que apurarle Para construirle su Rápido, rápido Eso, eso, eso Rápido Pásame toda la tierra Que tengas rápido Esto es de vida o muerte Tengo que hacerlo rápido Está cayendo en el canibalismo Está cayendo en el canibalismo Y esto no se va a evitar Mira, ahí tiene un montón Perfecto Enloquecí Ah, enloquecido Mira Voy a construir el huerto Aquí en tu isla ¿Está bien, Jax? Ay, gracias Veas Mira Cuántos conejos hay Eh, sí Hay un montón de conejos Sálvense, amigos Sálvense Eh, sí Qué bonitos los conejos La verdad Muy, muy bonitos Eh, mira Vamos a construir aquí Aquí, aquí Y esto vamos a quitarlo aquí Vamos a poner esto Y vamos a poner esto ¿Tienes agua para poner? ¿Pues sí tienes agua? Oye ¿Tienes agua? ¿De cuánto me voy a morir? Tienes agua Tenías un montón de arena Tenías todos los medios Y pfff No construiste Ni un buen huerto Nunca, Jax Continúa Perdón, perdón Continúo, continúo Mira En los huecos que te vaya dejando Tú ve poniendo agua ¿Ok? A ver Tú es tu única misión Solo pon agua En los huecos que te voy dejando Jax Ahí está Ya que exiges Ahí está Agua no se pone aquí Ay, Dios mío Y mira Ahí vamos a poner esto Y vamos a cultivar La única zanahoria que queda Listo Ahí está Ahora solo tenemos que esperar Que esa zanahoria crezca Ah, ¿será que tarda mucho? ¿Qué? ¿Será que tarda demasiado? Pero, ¿qué tienes en la mano? Ya, esos polvos de hue... ¿Qué? Todo este tiempo tuviste para duplicar También las zanahorias y... Esto de las misiones Está muy extraño Esto de las misiones No me está gustando Le voy a completar este huerto a Jax Y la verdad que voy a terminar esto aquí Me está estresando mucho, chicos Esto de ayudar a los de Digital Circus Está cada vez más difícil Pero si a ustedes se les está gustando Dejen un like Y dejen un comentario Cuánto les está gustando A todo el mundo Mira, está la sirena La policía le encanta Re duro la policía, ¿eh? Pero bueno, no importa Mira, nosotros seguimos construyendo aquí Nuestro huerto Con un montón de zanahorias Y vamos a dejar bastante contento Al querido Jax Listo, Jax A ver Me encantan las zanahorias Es el mejor día de mi vida Ya por fin no voy a morir de hambre otra vez Y no voy a pensar en comerme conejos ¿Ya te comiste algún conejo alguna vez, Jax? No Uy, ese no me parece sospechoso Chicos, ¿qué opinan? ¿Jax habrá comido algún conejo o no? ¿El conejo habrá comido conejo? ¿Quién sabe? Dejémoslo para un próximo video Y listo, Jax Ahora sí Ya te has quedado con un excelente Y magnífico huerto Que mira, te voy a hacer un favor Te voy a dejar acá un coprecito En el cual vas a recoger de vez en cuando Las zanahorias Y vas a echar todas las que te sobren aquí Así vas a tener un montón de comida Ilimita de hecho, ¿ok? Te entiendo, muchas gracias Dale, perfecto Ya sabes, siempre que necesites algo Nunca cuentes conmigo Porque a este favor lo hago Solo para salir de aquí Bueno, ya vete Ya, 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 me voy Perfecto Ahora tengo que esperar a que venga Kaine Le voy a decir que ya completé las misiones Ya ayudé a los chicos de Amazing Digital Circus Y ahora le voy a llamar por este micrófono Dice la leyenda que si tú llamas a Kaine por este micrófono Él aparece Así que ¡Kaine! ¡Dentadura voladora! Hola, ¿qué pasó? Oye, pues sí apareciste, ¿eh? Ay, sí, pues si me llamas vengo A ver, mira, Kaine Te tengo que preguntar una cosa Quiero que tú me ayudes ¿Ok? Dime Mira, yo con el corazón en la mano Te voy a decir que ya acabo de ayudar Al de aquí ¿Ok? Ah, ¿al es? A la ficha de ajedrez lo acaba de ayudar También acabo de ayudar a Jazz Con el corazón en la mano también Tengo que le hice la casa a Ragata Y también muchas cosas O sea, expandí la casa de Pony Y también hice este circo Y un show muy bueno Acabo de dar mucha comida A todo el circo Y yo quiero que ¡Me saques de aquí de una vez! Entonces tengo una buena noticia ¡Oh! Podré salir ya de este chum Ya has completado el nivel 3 ¿Qué? Procedamos a bailar Pero... ¿Cómo que el nivel 3? Sí Esto es solo el nivel 3 De esta parte O sea... No puedes ir a ningún lado Porque esto es un mundo digital Ok Mira, tú me estás diciendo Que llevo mucho tiempo aquí Y no voy a poder salir Por más misiones que me pongas Kainia, te prometo Que encontraré la manera de salir ¿Está bien? Por el momento haré todo Lo que tú me digas Y me comportaré muy bien Así que chicos Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Acabo de ayudar A todos los chicos de Amazin Digues al Circus Y si quieren más videos Como este Recuerden Encargar todo el mundo Un buen likeazo Suscribirse Y activar la campanita Para no perderse Ningún increíble video También le mando Un saludo a estas 5 Personas que comentaron En el video anterior Y si tú quieres ser saludado Solo deja tu comentario Los quiero mucho Suscríbanse también Al canal de Kata Anuncia Los amo de verdad Los amo mucho Adiós Chao Adiós